No pasa inadvertido la votación que se dio el día de hoy con el tema de las dos personas que van a integrar la comisión que está encargada del plan regulador en este cantón. Y yo sé que tal vez mi intervención no vaya a ser de aplausos o de mucho agrado, pero sin embargo, lo considero importante porque este es el espacio para poder discutir y debatir en el sano juicio y en el respeto absoluto. No voy a referirme a las personas que quedaron electas porque por una labor de respeto a esas personas, creo que no hay necesidad de referirse a ellas. Sin embargo, me voy a referir al señor José Barrantes. José Barrantes fue enviado por la CEPLAN a este espacio. La CEPLAN tenía un acuerdo que fue firmado en campaña por diferentes fuerzas políticas, no sólo la unidad, sino todas las fuerzas políticas de este cantón, para incluir a la CEPLAN dentro de las discusiones que se dieran en torno al plan regulador. De esa manera, el regidor Ariel Robles trajo a la mesa el tema del nombramiento a los representantes de la sociedad civil en la comisión que trabaja el nuevo plan regulador de Pérez Celedón. La situación se generó porque la fracción oficialista del Partido Unidad Social Cristiana presentó dos nombres, Adrián Fallas Gamboa y Rafael Vargas Calderón, para que formen parte y quedó aprobado con los cinco votos. Sin embargo, esta propuesta no fue del agrado de las otras tres fracciones, que manifestaron que no se cumplió el compromiso de campaña de los diferentes candidatos de incluir a la CEPLAN en la comisión. Asimismo, se generó la polémica luego de que el regidor Oldín Quirós manifestara que ocho días antes, al parecer, el presidente municipal Hans Cruz le indicó que cada bando iba a escoger a un representante. Esto fue negado por el presidente municipal. Esta situación generó una polémica entre los bandos. Usted me dijo a mí que íbamos a escoger un representante cada bando, un representante de las tres fracciones de oposición y un representante de la fracción del PUS. Así me lo dijo usted a mí a la salida de la sesión. Hoy llegamos aquí y la historia es otra. Obviamente ustedes tienen mayoría, ponen a los que quieran. No conozco a ninguno, solo conozco a José Barrantes, no puedo hablar mal de ninguno, pero sí me parece que si ustedes tienen la mayoría de votos para elegir a esas personas, no hay necesidad de estar mintiendo. Y ya esto pareciera ser que es una costumbre. Sin embargo, usted está poniendo palabras que yo no dije, señor regidor, don Oldín. En ningún momento yo le dije a usted, vamos a hacer una votación compartida. Le dije, comuníquese con nosotros y vemos a ver si ustedes ponen uno y nosotros ponemos otro. Yo se lo dije y al igual que usted tiene los mismos testigos, los tengo yo. Yo a usted, no ponga palabras en mi boca, señor regidor. Yo le dije, señor regidor, comuníquese con nosotros y lo hacemos compartido. En ningún momento, ninguno, yo no lo recibí. Señor regidor, usted recibió un comunicado pidiéndole, señora regidora, usted pidió, señora regidora, usted tuvo algún comunicado, usted tuvo algún comunicado de la fracción del Frente Amplio para solicitarle una reunión para esto. No existió. Nosotros dijimos, no tienen interés. Les mandamos a los, se mandó por parte de la Secretaría, el Consejo, la lista completa a cada uno de los miembros, para que la movieran y la conocieran. A ver si tal vez querían tener una comunicación. No existió la comunicación y esto se vota por los miembros que mandaron los atestados. Lo que usted dijo frente al compañero Golding, de que nosotros propusiéramos a alguien y que ustedes iban a proponer a alguien. Lo segundo, es que aquí tengo en mis manos un documento firmado en campaña, precisamente el 13 de enero de 2020. Y se titula así, se rotula así, Propuesta Estratégica de ese Plan para la Conformación e Implementación Conjunta del Plan Regulador. Y dice, el último apartado, dice, se procede a dar firma a los postulantes a la alcaldía y comprometidos de ser electos para trabajar directamente en la mano con CEPLAN. Y está la firma de don Jeffrey Montoya Rodríguez y ocho candidatos a la alcaldía más. Aquí está. Don Golding, cuando Hans se refirió a ustedes dos que estaban parados ahí, y se refirió a que mandaran el proponente de ustedes, no a que nosotros hacíamos el compromiso con ustedes. Así lo dijo Hans, ahí parados en aquella esquinita cuando yo les refería a ustedes. Ahí fue. Ahí, don Golding. Ya no fue ahí. Entonces, bueno, para que quede claro que no fue que hicimos un acuerdo para recibirles a ustedes el atestado de otro compañero. El tema generó polémica en sesión municipal, pues consideran que el trabajo a la Comisión de Plan Regulador es muy importante para el desarrollo del cantón.